Piel de Salsa Una noche para bailar el ritmo de la salsa con un vaivén de caderas destilando la pasión. Canciones que tienen ritmo, ecos de músicas lejanas y la pareja roza con su piel la piel de mi piel y la pareja despierta en mi ser el amanecer de un romance. Ritmo entre ritmo, piel entre piel. Son textos de Miguel de Asén.